Las mascarillas, cintillos y turbantes son de los accesorios cotidianos que utilizamos ante la pandemia del COVID-19. Paola realizaba accesorios para niñas, pero ante la demanda de sus clientes con estos productos, sus ingresos han incrementado. Empeció gracias a un cliente mayorista que tengo, entonces me solicitó a mediados de abril un pedido, que si estaba haciendo mascarilla. Entonces dije yo, ¿por qué no? Le envié a ella su pedido, pero posteriormente empezaron a venir a buscarme a ver si tenía mascarilla. Y entonces decidí emprenderla, hacerla y pues gracias a Dios me ha ido bastante bien. Posteriormente empecé con los turbantes de adultos porque únicamente hacía para bebés, para niñas de ciertas edades. Pero dada la circunstancia, verdad, y sobre todo por protección, entonces empecé a realizar turbantes de adultos. Desde que inició la pandemia, sus clientes le hacían encargos de mascarillas, para niños y para adultos. Fue donde decidió implementar los turbantes personalizados y cintillos que vienen en conjunto con los tapabocas. Empecé a hacerlo, verdad, elegir opciones diferentes porque las niñas son fanáticas a las telas de muñequitos. Entonces decidí combinar y hacer un conjunto del cintillo con el tapabocas. Y sobre todo agregarle unos botones para que ellas no tuvieran molestias en sus orejitas y tuvieran una mejor protección. Entonces me ha ido bastante bien al igual. Y ahora me están solicitando para adultos. Entonces ya estoy trabajando en ello y ya la próxima semana sacamos los de adultos. Se siente agradecida con Dios porque sus ventas han incrementado. Y sus productos están siendo demandados por clientes de los departamentos. Y dice que su mejor publicidad ha sido el de boca en boca. Imágenes de Néstor Castro para Revista al Día, Maikelin Aguirre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!